Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Espada. Continuamos la aventura. Es otro de esos vídeos que me falló el micro, que no me capturó el audio mientras grababa, mientras jugaba. Así que paso a hacer la locución de directamente del vídeo. Estamos en Puebla de Auriga y vamos a por otra medalla. Y bueno, pues eso. Vamos a por la medalla. Vamos a investigar un poco este pueblo. Está patrullando la ciudad. Los comentarios de la gente de doblaje a la española. Quienes ponen sus chistes y sus coletillas de cosas que suceden aquí o de canciones. Los encuentros de los líderes de generos se pueden ver en la pantalla grande de los estadios. Bueno, pues vamos al estadio aquí. Estadio tipo roca, ¿no? Aparece. Ahí está Paul. Maldita sea, he perdido. Toda la estrategia que había preparado para derrotar a los Pokémon de tipo roca de Morris. No ha servido de nada. Y eso que yo se basaba en una idea de mi hermano. En fin, toma esta tarjeta de la liga. Te vendrá bien. Una nueva tarjeta nos dan. La tarjeta de Morris. La carta del cromo, ¿sabéis? Ya va siendo hora de decidir la alineación definitiva de mi equipo Pokémon. Pues sí. A pesar de ello, tampoco nosotros tenemos todo definido correctamente. Bueno, aquí el aspirante va a vencer al frente de misión en este gimnasio. Nos va a decir lo de que nos tenemos que poner la indumentaria en el uniforme. Con nuestro número 7 a la espalda, vamos a por esta nueva medalla de tipo roca. A ver qué prueba tenemos. Toma este detecta hoyos o lo necesitas por dentro. ¿Qué tipo de prueba tenemos para llegar al líder, a Morris? Que es la más rara, ¿no? Deja que te explique en qué consiste la misión del gimnasio de Pokémon del pueblo Auriga. La clave está en el detecta hoyos que llevas. No te preocupes, que es muy fácil de usar. Es prácticamente imprescindible para la misión que te lleva a rever la posición de las trampas que hay que repartir por el camino. Si caes en una de ellas, volverás a la última plataforma que verás avanzada. Cuando estés enfrente de la trampa, la prueba te empezará a emitir una diversión que seguirá intensificando a medida que te acerques. Pues adelante. Bueno, básicamente tenemos que llegar a otro extremo sin carnos en el hueco. Esto nos indica que hay un hueco. Bueno, vamos a ir probando. Ahora aquí no. Bueno, y ahí supongo que tenemos que llegar hasta esta gente para enfrentarnos. Los típicos 3 o 4 antes de llegar al líder de la gimnasia. ¿Te has acostumbrado ya a caminar por este estadio? Bueno, pues vamos a pelear con... Elvira. Saca a Voltor. Y nosotros tenemos a Voltun de iniciar. Vamos a hacer un... Un chispa. A ver qué tal. No recuerdo cómo funciona muy bien. Eléctricos contra tipo roca. No creo que muy bien. Lo ha quitado, pero tampoco... A ver él. Antiaéreo. Se ha pegado una buena. Vamos a probar con Mordisco. Más efectivo Mordisco, la verdad. Antiaéreo de nuevo. Todavía por encima de la... mitad de la vida. Usamos Mordisco de nuevo y ya lo eliminaremos. Y parece que elvira no tiene ninguno más. Así que... Primer... Primer rival resuelto. Vamos a continuar con el detecta hoyos. Por aquí no. Bueno, básicamente se ve más o menos que tenemos que ir, pero... Por si acaso. Es que a lo mejor te voy a dar la vuelta entera, ¿no? Pero por aquí... Esto... Esto pita por todos los lados. Pita y vibra. El mando... Qué importante. Si estás jugando con el... Con los Joy-Con o con... Con el mando Pro lo notarás... Bastante. Espera, es que me están desoliendo en todos los sitios que no puedo avanzar. Bueno, pues vamos para abajo. Ahí hemos caído. Salimos aquí al lado, pues no hay problema. Entonces vamos a ir un poco más rápido. Así, tal cual. Que pita, que sí, que pita, pero... ¿Ahora qué? Ah, se resuelve. Nos indica dónde está a nosotros. Bueno, pues ya está. Primer piso completado. Segundo. Más de lo mismo. Y bueno, viendo lo que pasa, pues tampoco... Nos preocupa mucho que caer en un hoyo. Aquí hay dos entrenadores. Abajo. Venga. Bueno, si no se te da muy bien esto, pues... Cuestión de tiempo que no encuentres. Que encuentres el camino bueno, ¿no? ¿Ves? Otro. Mira, recta no. Uy, vamos. Ahora aquí a la izquierda. No, a esa no. Ahí me he equivocado. Vaya. Ahora sí. Frida. Cangrejo ermitaño este con la roca. Juego un mordisco. Crystal se hace un lanzarrocas. Vamos a Chispa. Chispa. Un ajo paralizado. Ahí está. Está que fuerte. Nos deja medio tocados, ¿no? Vamos a otra de Chispa. A ver si ahora está ahí. No. Aún le queda vida. Tijera X. Y nos elimina a Voltun. Voltun cae en este segundo enfrentamiento. El algino ese tipo roca. Vamos a escoger a... Reyabum. Que tiene nivel 45. Es el más fuerte. Sí, bueno, el tipo roca y el tipo planta yo creo que irá bien. Batería es alto. Y para casa. A ver si no nos caemos y llegamos al siguiente. Bueno, si será la marca esta que le dice que ya me va a ver, ¿no? Eh, en una trampa. Vaya. Bueno, pues vamos a enfrentarlas al tercero. Marcos. Saca Carcall. Nosotros vamos con Bullpix. Que es el segundo que tenemos en el equipo. Nada eficaz es lo que tenemos por delante. Vamos a cambiar a Reyabum. Vamos a usar batería de asalto. Vamos a usar batería de asalto. Otro carga también nos ha hecho bastante daño a nosotros. De Carcall. Pero bueno. Si atacamos primero, batería de asalto, ya está. Bueno, no sé cuánto quedará para... ...pelear con Morrix. Ya llevamos tres entrenadores. Bueno, se hará ya Boom delante. ¿Vaya? he apostado por el camino he apostado por el camino difícil bueno, pues uno más aquí nos hemos quedado varias veces o sea que poco va a resolver uy, ahora con niebla bueno, el resultado es el mismo niebla sin niebla uy, si nos va mejor con niebla uy, aquí no hay entrenador pues adelante en esta plataforma no hay nadie aquí tampoco adelante sin miedo nos dice uy, aquí sí Carla muy pocos se lo han currado a este gimnasio la verdad porque las tres chicas con las que nos hemos enfrentado son iguales bueno, pues ha sacado un pseudo-guodo nuestra batería de asalto es súper eficaz o sea, la vamos a eliminar de un golpe seguramente sí, no me fallaba no me ha quedado una uña que nos prohíbe no se puede escapar ¿y qué me va a escapar? si que lo tiene mal eres tú una hoja afilada y listo así llegamos ya no se de nada volvemos a caer volver a empezar vamos a ver bueno ya está vamos a curarlo hiper revivir volver a Voltun y ahora nos curamos super poción vale y a Voltun esos 115 de vida bueno pues vamos a por otra medalla ya hemos completado la la misión del gimnasio la medalla tipo roca salimos al estadio ahí está Morris no recuerdo la presencia de Morris al principio del juego cuando salían todos los entrenadores me llamo Morris y los comodantes mi estilo de lucha se basa en digamos lucir las fortalezas de mis Pokémon te pido disculpas por adelanto por el mal rato que vas a pasar pongamos fin a esto de una vez bueno pues un poco que se está tocando todo el rato el mechón que tiene a ver que resulta a ver que a ver como como se defiende ese es Morris salga un Barbaracle nosotros con nuestro nosotros Reyabú vamos a darle guerra a ver que tal nivel 40 tiene el nuestro 45 vamos a usar batería asalto empezamos fuerte y a ver como responde de una golpe Morris venga va siguiente si hemos de nivel encima más fuertes aprender mazazo vamos a ver vamos a estudiarlo mazazo remete contra el objetivo un robusto cuerpo el aversor también sufre daño potencia 120 precisión 100 pues vamos a quitar uno hoja afilada que tiene potencia 55 un nuevo movimiento eso si nos dicen que cuando lo usemos nos vamos a quitar vida nosotros también saca shuke no sabía que este Pokémon es tipo roca madre y asalto de nuevo mira que aguanta la mitad nivel 40 poco daño batería asalto otra más vamos a sacar a stone jurner bueno ahora es la misma vamos batería asalto donde se está saliendo todas incluso a lo mejor no debemos hacer Dinamax depende como se comparte el enemigo y los turnos que duren otro de un golpe siguiente será el último ya vamos allá no cambiamos todavía no he dicho mi última palabra mientras no me voy a hacer roques fue la sal que tiene muy muy complicado batería asalto lo hace más grande yo vine en maxiza a la desesperada ya pues nos han ganado a riabum están entrando los planes pero bueno usa la machok machok tampoco aguanta un cezal vamos a revivir tengo un cuerpo que al causar la fuerza se descubre en la prueba deberá sufrir dos puntos tres a ver pierde el Dinamax también un pecador y otro me limpia bueno morris lo damos por perdido que iba a ser una paliza fuerte pero al final nos está dando un poco volvemos con reyabum me ha vuelto tiene la vida a tope esperemos que también su batería asalto vamos a Dinamax desestarlo porque nos queda solo este pero bueno a usarlo ¿no? él lo ha usado y ha resuelto ha eliminado a tres enemigos pues nosotros lo vamos a usar contra él ahora ahí va bueno pues resuelto nueva medalla tan confiado que estaba yo en hacerme con la victoria y al final he caído derrotado ha sido un combate espléndido me has dejado de piedra no cae duda de que te mereces la medalla roca nueva medallita la sexta ahora podrás atrapar a Pokémon hasta nivel 50 no te preocupes por mí simplemente necesito entrenar más a fondo bueno pues nos dan en MT a ver cuál es tumba rocas MT48 nos dan el uniforme como siempre y bueno nosotros lo vamos a dejar aquí espero que os haya gustado este vídeo ya sabéis darle like suscribiros os espero en el próximo capítulo con más Pokémon espada y escudo hasta pronto no te preocupes no te preocupes